hola nuevamente bienvenidos al canal hoy les tengo dos fragancias de la misma categoría pero tienen un diferente enlace un resultado final extraordinario los invito a que se unan en instagram como samirraditabajoandraus donde estoy subiendo un poco de fotos de fragancias y un poco de fotos de mi vida personal hoy les tengo el versus de dos fragancias de la casa de pacoroban estamos hablando de invictus este es un son dos dickens de 1.5 ml y atrás tenemos a invictus e invictus intense hecho en francia vamos a estar haciendo el versus de estos dos aromas ustedes saben yo no soy muy fan de lo que es las fragancias de invictus ni los flankers casi no tengo una perspectiva amplia de ellas porque no son un poco de mi agrado porque el abatonca esas sensaciones de sentir las notas de una manera podemos decir sofocantes para mi olfato no sé por qué lo encuentro en estas fragancias eso no quiere decir estas dos fragancias que sean malas simplemente todos tenemos fragancias que no nos llaman la atención o fragancias que no nos gustan por una o x y razón a mí invictus no me gusta en mi olfato porque me causa un poco de náusea pero debo de decir de que ambas fragancias tanto invictus normal como invictus intense son joyas en el mundo la perfumería les debo un gran respeto y sobre todo a pacoroban debo de darle todo todo mi respeto hasta estas fragancias que fueron creadas por perfumistas muy reconocidos vamos a empezar a hablar de lo que es invictus como primera opción ya vieron mi nuevo stand de papelitos vamos a atomizar lo que es invictus en este papelito y desde inicio puedo sentir algo especiado fresco pero en eso especiado fresco puedo sentir algo como si tuviera una intensidad muy fuerte floral en una profundidad muy muy fuerte también puedo considerar la fragancia bastante acuática en ella se logra sentir eso acuático bastante fuerte y me gusta como la relación de lo dulce con lo fresco llama la atención que pasa con invictus invictus de pacoroban es una fragancia que muchos jóvenes adquieren hoy en día como primera opción así que se vuelve una fragancia masificada a nivel mundial invictus es una fragancia que se lanzó en el año 2013 y desde esa fecha han venido a ser flankers y ha sido muy popular desde su inicio hasta el final de su flanker porque son fragancias que son muy fáciles para los jóvenes degustar en un solfato la fragancia es muy amaderada y muy acuática entre ellos se puede sentir que tiene acordes muy cítricos tiene acordes marinos aromáticos y muy frescos ahora vamos a pasar con lo que es invictus intense y vamos a poner nuestro ejemplo acá y vamos a aplicar lo que es invictus intense estamos indicando invictus intense vamos a atomizar invictus intense ya la siento una fragancia mucho más madura una fragancia que si me puede gustar más que invictus normal siempre siento que tiene ese toque floral ese toque adn dulce cítrico pero le puedo encontrar a la fragancia que tiene algo de ámbar y el ámbar le viene a dar como una un significado de madurez distintivo a la fragancia acá ya encontramos algo que podemos utilizar de noche a comparación de invictus normal logro sentir una fragancia ambarada una fragancia que siempre sigue teniendo la misma línea invictus en lo que es lo especiado eso sí siento el mismo toque floral pero le siento algo como whisky algo diferente un aroma muy distinto a invictus normal ahora bien vamos a percibir ambas fragancias acá tenemos a invictus normal y acá invictus intense invictus intense me hace más una fragancia para jóvenes una fragancia que da la masculinidad pero para personas de los 18 años en adelante mientras invictus intense ya la siento una fragancia que no sólo tiene posee un adn mucho más maduro sino ya para personas de unos 25 grados para arriba cierto que acá en invictus intense logramos tener más madurez la fragancia invictus lanzada en el año 2013 invictus intense lanzada en el año 2016 que el encuentro de distinto que en invictus normal podemos ser que sea una fragancia que podemos utilizar en ambientes cálidos en ambientes de primavera mientras invictus intense ya la podemos creo que podamos mezclarla entre una fragancia muy versátil tanto de día como de noche por el leve toque de ámbar que yo le logro sentir es la diferencia que yo siento cual me gusta más en rompiendo géneros en cuanto a los aromas siento que en mi olfato es mucho más rico invictus intense siento la madurez siento una fragancia que da una sensación de pimienta negra bastante rico mezclándola un poco con el toque de ámbar entonces me da una sensación que me parece como una fragancia mucho más llamativa mucho más llevadera para una fiesta de noche o poderla utilizar en momentos fríos porque tiene un adn fresco pero también conlleva tener algo especial cuál me dura más en longevidad si estoy un poco desconcertado porque definitivamente invictus me dura en la piel aproximadamente unas 5 horas mientras invictus intense me ha durado siete horas y media a ocho horas la octava hora ya se queda pegada a la piel ya muy a ras pero sigue proyectando entre más calor hace en invictus intense vamos a tener un aroma mucho más pesado su estela siento que en invictus una estela moderada mientras invictus intense vamos a tener una estela que definitivamente va a ser entre moderada y pesada dependiendo cómo el clima se vaya comportando durante el día por eso considero que es una fragancia mucho más versátil y ahí sí le doy un punto muy grande a favor invictus intense por ser una fragancia que vaya a ser mucho más versátil que invictus normal cuál es más equilibrada en su pirámide olfativa siento que acá el equilibrio perfecto de una fragancia está en invictus intense definitivamente me inclino muchísimo más en esta fragancia porque tiene notas que van a ser pimienta negra y flor de azar del naranjo como notas de salida que a diferencia de invictus normal van a ser notas de toronja notas marinas desde la salida y las notas de mandarina ahí encontramos notas muy diferentes en cuanto a las dos fragancias como notas de corazón en invictus intense vamos a tener lo que son hojas de laurel y el toque de whisky que le da una perspectiva de esta fragancia totalmente diferente a invictus normal que posee laurel y jazmín en ambas comparten la misma nota pero acá con el jazmín la hace mucho más floral y siento que ahí es donde me causa un poco de náusea lo que es la fragancia mientras acá en invictus intense contemplando el laurel con el whisky hace una magnífica mezcla notas finales vamos a tener en invictus intense lo que es el ámbar lo que es sal y lo que es ámbar gris mientras en invictus normal vamos a tener gaik musgo de roble patchouli y ámbar gris ambas fragancias comparten lo que es el ámbar gris de naturaleza y sabemos que el ámbar gris en muchos países es ilegal de tener porque es una piedra considero que en la mejor perspectiva la mejor fragancia en cuanto a pirámide olfreativa para mí es invictus intense por mucho más que invictus normal ahora qué pasa con las fragancias cuando ya tenemos invictus normal y queremos ahora adquirir invictus intense van a encontrar una diferencia muy drástica una diferencia que acá lo fresco lo dulce desde el inicio está pero acá van a encontrar drásticamente cuando se lo apliquen y van a sentir la diferencia desde las primeras atomizaciones es el toque de madurez por lo tanto se vuelve difícil tomar una decisión para los jóvenes aunque para mí mi decisión sería siempre invictus intense ya por muchas razones cambio invictus la siente una fragancia mucho más juvenil una fragancia muy mucho más masificada y muy muy igual a muchísimas fragancias con un adn que está como de moda en estos años mientras invictus intense la siente una fragancia que ya va saliendo del origen de la moda de hoy en día en la perfumería que ya le mezclaron lo que es whisky ya le mezclaron lo que es pimienta negra ya le mezclaron el ámbar normal el ámbar que es color marrón por lo tanto le da una diferencia bastante drástica siempre escogería invictus intense en cuanto al precio casi las dos rondan en el mismo precio pero yo si considero que en mejor performance sería para invictus intense si ustedes quieren performance quieren longevidad quieren una fragancia que sea tanto versátil como de día como de noche váyanse por invictus intense es una fragancia que no falla una fragancia con un adn bastante rico bastante equilibrado y amigos cualquier consulta de estas dos bellísimas fragancias es que en abajo con todo gusto les responderé muchísimas gracias y hasta luego